Con el compromiso continuo de evolución en materia de semillas para el sector productivo nacional, Interagro suma a su ya nutrido portafolio de semillas un nuevo aliado en lo que respecta a híbridos de sorgo desarrollados por Alta Seeds, una línea de semillas premium de Estados Unidos con sus productos Spiri y Champion. Sabiendo que el potencial de la semilla se comprueba en campo, Interagro recomendó la siembra del material Spiri en la propiedad Santelena, ubicada en el municipio de Okinawa 1. Rogelio Cruz, subgerente de investigación y desarrollo de Interagro, recalcó el carácter de novedad del nuevo híbrido. Nosotros aquí estamos mostrándoles una vez más a los productores novedades que siempre tenemos dentro de nuestro portafolio comercial de semillas. Alta sí que es una empresa realmente que trabaja bastante fuerte en sorgo, es una de las empresas en Estados Unidos que basan su programa de breeding y mejoramiento en sorgo, tanto sorgos graníferos, forrajeros, doble propósito, sorgos de pastoral directo, así que tienen una amplia gama. Estos materiales nosotros ya los veníamos trabajando ya hace dos campañas atrás, haciendo distintos ensayos a campo, en distintas zonas porque en realidad tenemos que ver todo tipo de ambiente, así que estamos viendo los primeros frutos realmente de esta nueva alianza que va a tener Interagro con Altasic. Hemos registrado dos sorgos en un principio que es Spiri y Champion. Spiri es un sorgo precoz, un sorgo que más o menos oscila entre los 100 a 105 días a cosecha, realmente un sorgo que tiene muy buen potencial de rendimiento y por sobre todo tiene un buen desempeño en condiciones de estrés hídrico por falta de agua. ¿Por qué? Porque esta empresa, Altasic, trabaja fuertemente en la selección de híbridos tolerantes a sequía. Así que esa es una de las herramientas que va a tener el híbrido y la va a diferenciar del resto de los otros materiales. Si bien el sorgo ya como cultivo necesita mucho menos agua que maíz y que otros cultivos, pero en sí esta línea trabaja fuertemente en esta ventaja, en esta característica que resalta. Sobre el manejo complementario a la siembra de Spiri en la propiedad Santelena, Jorge Cuellar, subgerente técnico de Interagro, resaltó. Este cultivo fue sembrado el 18 de marzo y tiene aplicaciones de atracina, lo que es normal el cultivo. Tiene tres aplicaciones para gusano de benzoato y una aplicación de un triazol, este buconazol, para este cultivo, para compararlo con un Biosit 100, ya, eso es su comparador. Ya la expectativa de rendimiento de este campo está arriba de tres toneladas, tres 300 aproximadamente. Ya, hoy se quiso mostrar para poder ser parte del manejo y la estrategia de un tercer cultivo y aprovechamiento de la cobertura, ¿no? La ventaja de hacer un cultivo de sorgo con esa característica es aportar cobertura y sacarle un plus más con el tema de rendimiento, ya que al ser corto y rendidor, tiene esa ventaja dentro del portafolio de un productor. Esto no se puede hacer en todos los campos, siempre hay que hacerlo en los campos que me puedan producir o aguantar tres cultivos con una campaña bastante seca, ya, este, esto prácticamente es con la humedad residual de verano y son 100, 120 milímetros solamente que tiene el cultivo, ¿no? Reynaldo Chávez, dueño de la propiedad Santa Elena, expresó su beneplácito por el uso del sorgo espiri. Estamos con esta variedad de sorgo, que me parece que está muy buena, se ve que perfectamente aguanta bastante sequía y la veo la planta bien y la mazorca bien abierta como para, o sea, la veo perfectamente bien. Cabe destacar que en la colonia Newland, en la zona este, Interagro demostró nuevamente que los híbridos de sorgo de alta cid son una excelente alternativa para los productores de sorgo. Se pudo constatar el excelente desempeño del híbrido de sorgo espiri, el cual está demostrado a campo con bondades en cuanto a su ciclo corto y comportamiento al estrés hídrico.